Desde el Cabildo de Aracelaria estamos poniendo en marcha todo un plan de acción insular de lucha, mitigación y adaptación contra el cambio climático, cuyo primer objetivo es de alguna forma dar coherencia a todas las iniciativas que desde el gobierno del Cabildo estamos poniendo en marcha, en el sector primario, en soberanía alimentaria, en agua, en energía, en biodiversidad, en políticas de reforestación, etc. Se trata de intentar de alguna forma coordinar esas políticas, que muchas de ellas son trapersales, y al mismo tiempo dar una coherencia común para que sean más efectivas en la lucha contra el cambio climático. Y al mismo tiempo hacerlo colaborando con la sociedad civil y para eso hemos puesto en marcha el Grupo de Acción Climática y por otro lado implicando a los ayuntamientos a través del Pacto de Alcaldes, que es una iniciativa que compromete directamente y de forma voluntaria a los municipios. Estos son los tres ejes sobre los que nos venimos moviendo en el Cabildo de cara a la estrategia insular de cambio climático. Gracias por ver el video.